Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente buscando otro jueguito del recuerdo ¿Y cuál le hemos traído? Nada más y nada menos que Punch Out Ahí ya se escucha la campana que nos está llamando a la pelea para pelear contra Mike Tyson Mike está esperando por tu challenger Punch Out, un jueguito que salió el año 1987 para las consolas y que anteriormente había salido en el año 84 o en el año 85 Para las máquinas de arcae ¿De qué trataba? Ahí tenemos a Little Mac, nuestro gran héroe boxeador junto al Dr. Lewis ¿Qué está ahí? Que es el compadre que entra en Mac Y aquí te muestran a todas las estrellas supuestamente que son todos los buenos con los que tú tenés que pelear durante el juego Hasta que finalmente tenés que llegar a Mike Tyson Entonces, ¿qué vamos a hacer en este capítulo del juego del recuerdo? Vamos a mostrar cómo llegar hasta Mike Tyson Y Mike Tyson, vamos a ver si lo guardamos para otro episodio o lo dejamos acá Porque ese personaje es ultra difícil De todas maneras, vamos a ver qué pasa y démosle con nuestro Little Mac en Punch Out Del principio no más Y aquí aparece la cara de nuestro amigo Max con el Dr. Louis ¿De dónde viene nuestro amigo Max? Del Brun, de Nueva York Y tiene 17 años Al lado aparece nuestro contrincante que sería Glass Joe Un huevón que viene de París, Francia y tiene 38 Vamos a darle, veamos qué pasa Primero que todo, el primer personaje es súper simple Es como el personaje de Pushing Ball Bueno, ahí tenemos a Mario Que es nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro referee Con este personaje nosotros vamos a entrenar un ratito Les voy a mostrar los movimientos ¿Qué tenemos para poder defendernos? Movernos hacia la izquierda y hacia la derecha Dos veces hacia abajo nos agachamos Y si apretamos los botones Pegamos Palanca para arriba Golpe hacia arriba Esos son más que todos los botones Bueno, ahora ustedes se habrán dado cuenta que yo no quede una Porque hay una técnica que es al segundo 42 Si tú le pegáis a este compadre Cae de una Así que ya tenemos una caída lista para él Las reglas son las mismas que son en el box Si caís tres veces en un round Te vais a pérdida O las otras que ganís porque ya el mono no se paró más Porque ya está terriblemente cansado Aquí estamos practicando de repente con este compadre Les voy a explicar qué tenemos arriba La estrellita, la famosa estrellita que ven allá Que dice cero Ese es un poder, que ahí acabamos de sacar una Al lado están los corazones Que es tu energía que demuestra que si estáis cansados o no estáis cansados Fíjense que cuando yo fallo un golpe El compadre se va cansando más y va perdiendo los corazones Al lado tenís como una energía que es de tu cuerpo Así cuánto resistís Que está arriba de points Y al otro lado está la energía del enemigo Abajo están los puntajes que sí Por pegarle Estamos en el round 1 Creo que vamos a pasar de más El round 2 ya no lo matamos Cada round dura 3 minutos Bueno ahí ya a este compadre Lo hemos noqueado dos veces Y ya lo tenemos hecho casi pedazo Y nosotros estamos súper bien Un dato Cuando nosotros estamos Como súper Como se llama No han golpeado mucho Si ustedes aprietan el botón select Miren lo que pasa con la mano del doctor Luis Que en este caso es el negro Mirenlo ¿Ven? Empieza como a hacerte masaje más rápido Eso te va a servir Para cuando estés en el O sea entrés al segundo round Al encuentro siguiente Vais a estar con más energía O sea se te va a generar toda la barra Bueno A este compadre lo vamos a matar rápido Para llegar luego al final Ahí sale como una estrella La estrella la estoy apretando start ¿Ven? Y apreca ahí un uppercut Este personaje ustedes lo pueden ver Súper fácil todo el cuento Pero como les digo Es el primer personaje que sale en el juego Es como el mono que Que tienen para entrenar No te pega casi nada Y los golpes que te da Son súper débiles Así que ya Bajémoslo rápido este compadre No, sacaba un golpe Por lo general los uppercut bajan al tiro A los enemigos débiles Pero a los fuertes Más adelante se van a dar cuenta Que no Que es muy complicado De hecho Hay ¿Cómo se llama? Hay enemigos ¿Cómo se llaman? Que los guenes Los esquivan Son súper rápidos Tenéis que ver Que movimiento hacen Para poder Lograr pegarle una uppercut Ya, levón Lo entretenido que está Mario ahí Este juego es original De Nintendo 100% Nintendo Bueno, ahí ganamos La primera pelea La WB La WB Bea es la World Video Boxing Association Minor Circuit ¿Ya? Felicidades Hay ganado por knockout En el tiempo tanto Esto ha sido rankeado como Dos Ahora tú estás listo Para el próximo Challenger Por supuesto Y el próximo Es Von Kaiser ¿Ya? Viene de Berlín Alemania Y tiene 42 años Vamos a darle A este le vamos a empezar A bajar rabia A los personajes Bueno No voy a No voy a tener piedad Contra ellos De ahí Mario dice Que peleemos Ya le vamos a empezar A dar con todo No más Nada de esperar Le vamos a darle El 1 o 2 Mira Qué insolente Me pone un golpe Ya Y más encima De la esquina Este mono Creo que tiene un problema Con la mandíbula Cuando de repente Le pegáis El hueón queda como paralizado Porque le Corrí la mandíbula Ahí se van a dar cuenta De repente Cuando lo hagan Es cosa de fijarse Cuando mueves la cabeza Y te corres Miren Ahí Easy Bueno Hay que tener cuenta Que el personaje Número 2 También Aquí viene nuevamente Este hueón Oh Me conectó Vamos a ver Cuánto dura Ahí pues compadre Ya Mueven la cabeza Lo esquivan Y le dan El tema musical Es espectacular En ese tiempo El temita Es como Como el tema Ojo de Tigre De Rocky Pero versión Nintendo Súper entretenido Te mantiene Te mantiene como En acción O sea Como Te mantiene Prendida Ya la hemos botado Dos veces Lo botamos una vez más Y estaríamos Ya De esto Ganamos Pácil Igual no Estoy haciéndola Como Sacando todas las estrellas Haciendo todo Quiero matar los monos Nomás Y pasarla World Video Boxing Association Gran pelea Tú has ganado Estás listo Para el próximo Challenger Y el próximo World Video Boxing Association De North Circus Es por el título Vamos A ver Quién es el que está Defendiendo O que lo quiere ganar Un hueón Que se llama Pistón Honda Y viene desde Tokio Japón Vamos a darle Este hueón Fíjense Como mueve la ceja Es un imbécil Lo único que tenemos que hacer Es fijarnos Cuando mueve la ceja Y le pone un combo Pero También podemos levantar Levantarle Ahí mueve la ceja Le podemos levantar La guardia Cuando está quieto Y le podemos pegar En la guata Miren Venga Ay Igual los buenos De repente Te sorprenden Con sus movimientos Bueno Fácil Súper fácil Ustedes van a decir Ay Pero el juego Muy fácil Ya van a cachar Como se pone Después Levantamos la guardia Ahí mueve la ceja Esquivamos Le ponemos Como la cara Para no sacar otra estrella Oh No alcancé A pegarle Ya Lo vamos a matar rápido Vamos a tratar De matarlo en este round ¿Creen que lo meten En este round? Ya Vamos Ya Esto Lo hemos botado Una vez O sea ya dos veces Una vez más Y cagó Ya Quiero pasar rápido El next Ya Eso No Esto se fue Esto lo pasamos Creo que somos los ganadores Del título Buena Bien Little Mac Bueno Y aquí Dice Gran pelea Todos ganados Por knock-out Ladies and gentlemen We have a new champion Y tenemos como ganadora Little Mac Por el menor circuit Bueno Y esta parte Tenemos que Como mamar Nos lavar Porque es Donde El doctor Luis Saca El entrenador a Mac Como pueden ver Lo saca Va a ser ahí Por las cercanías De Nueva York ¿Por qué digo Que es Nueva York? Porque Obviamente Ustedes pueden ver Ahí La estatua de la libertad Las Torres Camela No la alcanzaron A diseñar A pesar de que Hubiera sido fácil Haberla hecha ¿Y qué te entregan? Te entregan una Kay Un Pass Kay Y este te va a servir Para poder ahorrarte Los tres primeros monos Con los que acabamos de ver Ya pasamos al siguiente Este Juan viene de España Madrid Se llama Don Flamenco 23 años Este Juan tiene como una técnica Le encanta cubrirse Tú le pegás Y el Juan se cubre Y después te trata de conectar Así que lo vamos a matar rapidito Porque Este Juan te hace larga la pelea Después va a volver Si le ganamos Vuelve después En otro round O sea En un Te trata de hacer La revancha Sí Juan Pero el Juan se protege mucho Un Juan peligroso Fíjense que le pegás Y el Juan se cubre Y después El Juan Trata de conectarte Miren Yo le voy a mostrar Como es la técnica Le pegan El Juan se cubre Tira un gancho Y después A darle sin parar Miren Bueno Es que aquí está muy fácil Todavía Pero después Cuando el Juan Viene de vuelta En la revancha Ahí se pone origen No me aguanto No me aguanto Es un Dale Ya buenísima Ya estamos más pro Le quedo Boxing Association Minor Circuit Ha sido rankeado como 3 ¿Están listos para el próximo? Por supuesto Ya El Rey Hippo No saben de dónde Chucha viene Solamente viene de una isla Del Del Sur Pacífico No saben Que edad tiene Es un mono Es un mono cualquiera Este personaje salía En una serie de televisión Que se llamaba Capitán N No sé si la vieron alguna vez Era uno de los enemigos Que quería matar al Capitán N Este bueno es muy fácil Si se dieron cuenta El Juan tiene Hippo Hay que estudiarle esos golpes Te llega a conectar uno Te da ahí a la cresta Fíjense que cuando el weón Le da Hippo Le pegan en la cara Y después En esa área Que tiene ahí en la guata Puta Ahí a él le he pegado Hay que esperar un poquito Que le de Hippo Ahí está Chucha Se abrocha los pantalones Vamos Ya pues weón Ahora Tienen que irle con todo al weón Que no se logre subir los pantalones Ya Ya Ahora Estamos Ya vamos Dos minutos Ojalá es que le de Hippo de nuevo Vamos Ahí está Eso fue todo con el re Hippo Porque qué es lo que pasa Este mono se mataba con técnica No había ninguna otra manera de matarlo La que le acabo de mostrar Era la única El guón te ponía tres golpes Y te di ahí Chao A la lona Así que si lo logran Lograban descubrir la técnica No se paraba más Y ahí como pueden ver No se paró más Están listos para el próximo challenger Ya Este weón se llama El Gran Tigre Y viene desde la India De Bombay Tiene 29 años Vamos a darle Este weón Fíjense en el turbante En el turbante Tiene como un circulito Como una gema Esa gema de repente va a brillar Cuando la wea brille Nosotros nos vamos a correr rápidamente ¿Ven? Y le vamos a conectar Ahí Esquivamos Conectamos Esquivamos Conectamos Es como todo el rato lo mismo Si hacemos otro movimiento No podemos ir a la cresta Esquivamos Conectamos Esto va a durar un poco nomás Después el weón va a cambiar la técnica Ahí la cambió Ahora cuando se agache Le pegamos la guata nomás Y ahora Uno, dos Y uppercut La misma hora Uno, dos Uppercut Listo Fácil Ya tenemos Va a empezar a ser la misma estúpida De pegarme Por debajo Un, dos Uppercut Chucha Puta me conecto weón Le quería sacar Perfect Aquí no vais a ganar nada Si saca imperfect O algo así weón Yo una weón Fíjense que mi energía Comparada con la de él Yo tengo 73 corazones O sea yo soy súper duro Súper duro O sea Aquí te están diciendo Que el weón es un Es un flaco Que no le pega nadie Pero tiene un poder Que a lo mejor Lo van a alcanzar a ver A ver Ahí está Miren Aquí se cubren Uno Dos Tres Cuatro Cinco Quedo mareado Y le pegan en la cara Listo Ese poder te llega a pegar Un solo golpe Y te mata Por eso ustedes tienen que hacer Palanca hacia abajo Y se cubren Y ya estamos listos Lo matamos en 2 minutos 58 Justo En el primer round Ya El próximo Es por El Mayor circuit Ya Aquí no hay que rotar Oh weón Este es Vigio Weón Bad Bull Desde Istambul De Turquía De Istambul Ya 36 años Es como un viejo Borracho De una cantina Este weón Encima está pelado Tiene como un No sé weón Ya Démosle Ya Nos fijamos en su movimiento De guante Esquivamos y pegamos Ya Ya Esquivamos Pegamos Esquivamos Pegamos Ya Como que cambió la técnica Y ahora le podemos pegar Más veces Un Dos Tres Ya Un Dos Tres Chucha Un Dos Tres Cuatro Cinco Fíjense que Más weón Tiene que saltar Para poder pegarle la cara Al weón Los otros weón Son las medias bestias Weón Vamos Listo Lo matamos Este weón Es pura resistencia Tenéis que esquivar Pegar Esquivar Pegar Esquivar Pegar Y de repente Si llegamos al minuto 2 Creo que va a ocupar una técnica Que es inevitable Esquivar Solamente con Un golpe preciso Nos salvaríamos De ese golpe Ya Vamos Este weón Que me trae hartos problemitas Vamos Y ahí viene Esquivarle justo En la guata Justo Buena Buena Bien Bien No está mal Te alcanzamos a matar Al weón Capaz que haga lo mismo Que no Ya Ya po weón Pelea Vamos Ya po Pégame Ya viene de nuevo Ah listo Lo matamos Esa weón Ha tenido una opción Si no le pegáis el golpe Te da ahí la chucha Te pega la perca Y te da ahí la testa Bien Bien Hemos ganado El Major Circuit World Video Game Boxing Association Has sido el campeón Tenemos un nuevo Winner Bueno y ahí Obviamente Weón El weón Ahora sale a entrenar Con el Doctor Luis Durante la noche Por las calles de Nueva York Ahora Es como que agarraron El mismo diseño Weón Y le cambiaron los colores La weón Nomás Pero Hay Y fíjense que Bueno Para la gente le interesa Aquí no hay mucho efecto Una weón que se mueve Fíjense Que el suelo donde Pedalea el Doctor Luis No tiene ni una weón Mueve la pata Nomás Y se mueven la rueda Y en el fondo Le cambiaron de día a noche Nomás Los colores Pero se ve bonito Con la época Se ve bonito Y ahí tienen la passbook Para poder pasar al Al próximo El más bríjido Aquí viene Pistón Honda nuevamente Este chino de Tokio Pero viene más rudo Este weón viene Por la revancha No es tan difícil Pero es cosa De levantarle la guardia Y pegarle la guata Miren Levantamos guardia Aguata Los abdominales Quedarle con todo Ahí le saca como una estrella Este weón me la quito Si te pegan un golpe Y tenía una estrella Te la quitan La bestia Bueno No me voy a matar No Chucha ¿Cacharon que ya se puso Brigio el juego? Que ya Hay que empezar a Un Dos Tres Cuatro Ya weón Toma Chucha Bueno Cuando estoy rojo Quiere decir que estoy cansado Y no puedo pegar ningún golpe ¿A quién le voy a pegar? Vamos 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 Esta Esta Brigio Tiene más golpes Tiene Esquiva más ¿Cachai? Se agacha Te pega A uppercut Vamos a darle A darle una estrella Rario Ya Mira Me lo esquivo Uno Dos Tres Vamos Vamos Que se puede Por último Botémoslo dos veces Esto Lo botamos dos veces Nos quedan Menos de 15 segundos Para poder Pasar a este weón Cinco Seis Siete Ocho Se paró Maldito Vamos Vamos Mira Me esquivó Weón Se arrajo Nos pasó El segundo round Bueno El weón Ya estaba La cagada Nosotros Estamos Casi En perfecto estado Vamos A hacer que el negro No haga masaje En la espalda Con el hombro Y ahí Y ahí los weones Hablan Mueve el stick Mueve el stick Para ver en both lados Y el otro weón Al weón le dice Necesito un casco Vas a necesitar un casco Parece Para Defenderte de mi Fíjense la energía Como subió Bueno subió poquito Pero En este caso No lo necesitamos tanto Ya pues weón Muérete Mira Y el weón Me esquiva Weón Ese es un dato Cuando los personajes Se hacen patrón Como que se van a tirar Contra ti Le pegáis un combo En la guata Y los weones Cagan En el caso El primer personaje El bad bull Que vimos delante Y este weón Cagó Cagó Ahí quedaste Este chino No va a molestar Más hasta el final Bien Vamos por el siguiente reto Ya Soda Popinski Un weón Que viene de Moscú De la Unión Soviética Tiene 35 Y este weón Pega fuerte Pega fuerte Y aparte Barça El weón Como que se burla Porque soy un Weón enano Mírele la cara Ese weón Degenerado Sexual Vamos a darle Con todo Este pelado Ya Que hacemos Primero Esquivamos El primer golpe Le damos la cara Segundo golpe Nos lo alcanzamos Nos agachamos La cara Y le aplicamos El uppercut Al toque A este weón Si le pegamos Dos uppercut Dentro del primer minuto El weón va a caer al tiro Así que hay que tratar De sacarlo rápido Si no se cubre El weón se va a agachar Y ahí le pegáis rápidamente Fíjense Nos cubrimos Ya Esquivamos la primera oleada Ahí se agachó Sacamos estrella Pega otro uppercut Listo Y ahora tenemos que darle A puro golpe A puro golpe Porque No vamos a poder Vencerlo Si es que le tiramos A otro uppercut El weón lo va a esquivar Igual Ya Demone Ahora No hay que parar De pegarlo Ya Cuatro Cinco Seis Tenemos Chucha El weón siempre ha tirado Uppercut Seguida Ya pues weón Uno Toma Oh me lo puso Y me dejó Uno Uno Dos Tres Vamos Mira el weón se rajó Pero como Ya negro Geleame El weón está tomándose un copete Para prepararse Para la otra pelea Puta Este weón Debemos haberlo matado Al tiro Weón Vamos Y se arregue la weón Ya Cáete Ojalá no se vuelva a parar Weón El weón Si se fijaron Delante Me pegó solamente Dos golpes Y me dejó Cansado el tiro Por eso Hay que tener cuidado Con weónes como este Puta Ven Ven como esquiva Hay que oleársela nomás Hay que cansarlo Hay que cansarlo A veces que esta pelea va a tener que ser por cansancio Ahí está Hay que yo no Ya lo hemos botado dos veces Puta el weón Le queda una nomás Vamos Vamos Listo Listo Lo matamos Esta mano cae Ya no se para más Bien Bien Little Mac ¿Estás listo para el próximo challenger? Miren Ya ven este imbécil Este weón La única manera de matarlo Es con un uppercut Es la única manera Así que tenemos que Guardar nuestro uppercut Y tratar de que el weón no nos pegue Este weón es brigio Aquí ya la weón cambio Ojalá no me cueste tanto Vamos Ya Ya me conecto Vamos Ya Ahí le pegamos Ya Un, dos Lo vamos a tratar de bajar rápido Un, dos Puta Es un golpe weón Que quitan caleta weón Si se dan cuenta En el juego yo soy zurdo No weón Vamos Listo Uff Acuérdense que antes de los dos minutos Este weón aplica su técnica El toro Así que El bull no se cuantito El que se lanza encima tuyo Weón Ha tenido cueva weón Me pega uno más Ya Necesito bajarlo rápido Ya Vamos 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 que se puede weón Chucha Ahí viene Toma weón Ya Ya vamos bien Queda poco tiempo Vamos Vamos weón Puta me botó weón Ya no importa Mira 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 como quedó weón De Dale Ese mono Weón Me llegó a cerrar un ojo Weón Mantente nomás ahí Es tiempo De cargar Cargarme Cargarme Encima tuyo Vamos a ver Que paso Puta weón No tiene nada de energía el weón Está listo para morir No cachas Aquí el weón Se tira al tiro Vamos Mira weón No lo puedo bajar Imposible bajarlo Se regenera Ahí viene Vamos 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 Toma weón No le podemos bajar De ninguna otra manera O es pegándole en la guata O con un uppercut Nada más Fíjense que el weón Mueve los brazos Como lentamente Cuando hace esa cuestión Hay que pegarle Justo para sacar la estrella Vamos A ver Ahí está Ven Ahora Un, dos Tres Un, dos Tres Vamos Una más Un, dos Ahora Ahí está Nos queda Que se caiga una pura vez más No me voy a ver No estamos mal No estamos mal Vamos Quédate abajo Weón Trate no pararte más Yo creo que se va a parar Y no nos va a hacer esa weón Tirarse encima de nosotros Vamos Ahí estoy ya Un, dos Listo Se fue weón Se fue ahí ¿Qué haces? Toma Bien Bien, bien, bien Creo que no hemos estado tan mal Ya, vale ¿Quién viene? Don Flamenco Weón El mismo weón Que le había contado En Antegratán Fácil Esta vez viene más brígido Chocha Apliqué el La regeneración del negro Weón Que la cagué Oh, weón Me bajó energía Cuenta que soy pajarón Datos Ahí tienen un dato Nunca se tiran energía Antes de Está como Drogado Veamos Ya Este weón Parte pegándote al tiro No está ni ahí con ni una weón Ahora Viene más enojado que antes Lo único que tienen que hacer Es esquivarlo Y darle con todo Pero yo les voy a enseñar Una técnica Muy buena Que les va a evitar Weón Chucha Les va a evitar Weón Que este weón Solamente tienen que esquivar Y pegar Fíjense que el weón Me está incitando a que le pegue Yo le pego Y el weón 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Ven? Lo voy a dejar ahí Lo voy a dejar hasta ahí Nomás el weón Fíjense que este weón Lo único que hace todo el rato Es incitarte a la pelea Porque el weón Te cansa Y después te quiere pegar Vamos a esperar que termine el round Y en el próximo Lo vamos a matar más rápido ¿Ven? No hizo nada Por algo está haciendo eso Puta, no tengo para gelearme Weón Para que el negrito me dé energía Carmen, mi amor Yo estoy bailando esto para ti ¿No ven que el weón es un español? Ya, este weón Demole Ya Va a ser con la misma weón Y lo vamos a matar Rapidito A los 13 segundos ya lo tenemos abajo Nos quedan dos nomás Vamos Mac Que se puede Vamos Quedate ahí nomás Ya viene nuevamente Vamos a empezar con su estupidez Nos va a querer cansar Va a llegar un momento Que vamos a tener que Obligadamente Cansarnos Ya Me quedan cinco corazones Vamos Esto Miren Ahora hay dos opciones O el weón se pone mongólico Y nos empieza a tirar el golpe Cada rato O el weón nos va a cansar Y bueno Aquí vamos a tener que esquivar Sí o sí sus golpes Cuando nos deje cansados No podemos hacer nada Solamente esquivar A ver Vamos a ver ¿Qué le dio? Ya vamos El weón quiere que le demos Nos quiere cansar Y ahora nos va a cansar Tenemos que estar preparados Ahora para esta weón Ya Listo Ahora esquivar Hasta que nos recuperemos Weón Vamos Listo Salimos de lo peor Nos queda Un minuto justo Para poder matar a este weón Vamos Vamos nomás Mira me volvió a cansar Vamos Ya Ahora se volvió a picar Weón Empieza a atacar de nuevo Vamos 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 weón 10 segundos Listo Lo matamos Ven que el weón es duro O sea Físicamente el personaje es blando Pero el weón Con sus técnicas Nosotros nos cansa y nos caga Un solo golpe Weón Que nos pegue Weón estando cansado Nos vamos a la chuche Y a la lona de una Ya Mr. Sadman Weón Este weón es Brigio Filadelfia Un weón que también viene De 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 Estados Unidos 31 años Vamos Vamos No me voy a mandar el condoro A apretar select de nuevo Este weón tiene un golpe Súper brígido También vamos a hacerle Una técnica parecida Con la anterior Que hicimos con Don Flamenco De dejarlo Un poco blandito Para que le saquemos la chuche En el segundo round Aquí es que vale los golpes Que son muy rápidos Ya Ya Vamos 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 La cara y después la guata La cara la esquiva Bien rápido Ahí Un, dos Toma Si uno La cara Un, dos Espera un poco Y le bajáis un poco más la energía En la escaluga Ven Por cada golpe Aquí yo Ahí Esperense Un, dos Tres Vamos Y ahora le damos Con todo el agua A este negro puleado Listo Fíjense que si al weón Le pegan en la cara El weón siempre va a esquivar Va a esquivar ¿Cachai? Aunque el weón vaya a pegar Te lo va a esquivar igual Y después le pegan Con el otro Miren Fíjense Ahí Esto Y tenemos pal en la escaluga Ahora le vamos a dar control al weón Para que Nos dejemos listos Para el segundo round El weón no va a cambiar Su técnica hasta el final A menos que se le ocurra Pegarnos ese triple uppercut Que el weón dispara Cuando nos demos cuenta Que el weón nos cubre un golpe Quiere decir que lo va a tirar Este weón Puta Me puso uno Vamos Esa weón es peligrosa Porque te caga mucho la energía Vamos Tengo que seguir bajando Lo que más pueda Chucha Vamos 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 Lo bajamos Lo ablandamos Ayúdame doctor Disfruta del club de Nintendo Hoy en día Mac Es tiempo de ir a cama Pequeno Mac Es tiempo de ir a dormir Mr. Sadman Vamos Que leémonos Cada negro peleado Te va a sacar la cresta Vamos Ahora cae Que divertía la cara que pone Weón Cuando le damos la guata Ahí está Está listo Ahora tenemos que bajarlo Dos veces más Puta no me acuerdo Creo que Todo el rato es la misma weón Veamos Ya ahora nos va a tirar Supercut Un Dos Tres Ya vamos No lo puedes quedar bien Ahora todo el rato La misma weón Un Dos Ah Un Dos Ah Creo que si le pegáis Un Dos Y ahora viene Apercat Un Dos Tres Vamos Y esto lo abotamos de nuevo Vamos con todo Puta que ojalá caiga Por Dios Vamos Por Dios Vamos 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 Ya ahora va a tirar Apercat Dos Tres Weón Me dejó Me dejó cansado Vamos Me queda poquito Apercat Viene a Apercat Puta me botó Weón Párate Max Párate Vamos 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 Que se puede Apercat 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 Esto lo botamos Weón A piso Uff Puta que costó Weón Costó World Video Boxing Ha sido El ganador Bueno Están listos para el próximo Challenger El próximo Es por el título Del World Circuit Le ganamos Este hueón Y somos los mejores Este es el campeón Este es el campeón Super Macho Man El último personaje De ¿Cómo se llama? De Punch Out Viene de Hollywood Es un hueón Le han atado a raja Con físico No sé qué chuche Tiene 27 años Y es super brijo Démosle Que hueón No apreté Select Weón Ya démosle Puta me bajó la energía Weón Ya este hueón Es complicado El último personaje Vamos Vamos Acerle la cara No va Ya No vamos tan mal Cuando el hueón Se quede quieto Tenemos que pegarle En la guata Tres Cuatro Estucha Me puso Miren Todo lo que me quito Weón Oh Weón Me puso dos con él Y me tiró A lona Es que puta Weón Apreté Select Weón Puta No creo que lo bote Weón Mira Si es tan duro El hueón Vamos Esto Ahí lo bote Después de que lo bote El hueón Viene más cholo Hace como Un torbellino Y esta hueá Se quedó free Que esquiarla A ver si lo puedo esquiar A ver Vamos Vamos Lo bote Ya su madre Weón Me botó Jota Pero como Weón Bueno El campeón Por algo No puede Weón Puta Vamos Es duro Weón Vamos Puta La hueá Ay Cagamos Nos fuimos a la chucha Cagamos Se ríe la hueá Pero tengo la oportunidad De darle el rematch Don Flamenco Vamos a tener que practicar más Para esta hueá Bueno Espero les haya gustado Y Voy a traer La pelea Contra Contra Estos dos hueones Para después Un saludo Y Malpo Estamos en contacto Con String Game Y no se olviden de ver La segunda parte Adiós